Buenos días, amaneciendo. Hoy vamos a hacer una receta de cupcakes de coco. Es una receta muy sencilla que ustedes pueden preparar en su casa. Vamos a utilizar mantequilla. Vamos a ponerla entonces directamente en la batidora y vamos a agregarle el azúcar pulverizada. Para cremar vamos a utilizar el globo de la batidora. Entonces vamos a ponerlo acá. Y vamos a dejar que cremen. Este batido está cremado cuando la mantequilla y el azúcar ya están un poco más blancos, también cremosos. Entonces vamos a seguir con los huevos. Vamos a agregar uno. Vamos a bajarle la velocidad. Ya aquí no necesitamos tanta velocidad. Vamos a agregar el otro huevo. Cuando ya está bien integrado, entonces en este momento vamos a cambiar la herramienta de la batidora por este que es el triángulo. Porque aquí necesitamos simplemente que todos los ingredientes se mezclan. No necesitamos pues que la mezcla crezca ni necesitamos mucho volumen. Aquí tenemos la harina y tenemos el polvo de hornear. Los vamos a cernir juntos. También le vamos a agregar una pizca de sal. Aquí de una vez le voy a poner la esencia de coco. Vamos a agregarle una parte de la harina y vamos a seguir con un poco de leche. Entonces le agrego más o menos la mitad. Seguimos con harina. Entonces aquí vamos a parar y vamos a terminar a mano. Ya terminamos de mezclar a mano aquí. Vamos a limpiar un poquito. Por último vamos a agregarle entonces el coco deshidratado. Vamos a usar coco deshidratado sin azúcar para no adicionarle más azúcar a los cupcakes y que nos queden demasiado dulces. El horno debe estar precalentándose mientras estamos batiendo. El horno ya debe estar precalentándose a 180 grados. Esa es la temperatura a la que vamos a hornear. Entonces vamos a utilizar. Estos son capacillos número 5. Vamos a utilizar esto porque ahora vamos a hacer una decoración un poquito vintage. Entonces con una cuchara de helado vamos a empezar a llenar los capacillos. Bueno, ya tenemos nuestros cupcakes horneados. Estuvieron 25 minutos aproximadamente en el horno a 180 grados. Ya los dejamos enfriar también para poderlos decorar. Entonces vamos a empezar a bordear un poco el cupcake desde afuera y vamos a ir haciendo hacia adentro. Vamos a ir entrando para que nos quede de esta forma. Para darle también el toque especial vamos a utilizar un molde de rosa para sacar unas florecitas y colocarlas en los cupcakes. El molde hay que engrasarlo un poquito para que no se nos vaya a pegar la masa dentro de la figura. Vamos a sacarlo suavemente y nos va a quedar la flor de esta manera. Bueno, ya tenemos nuestros cupcakes con la crema. Ya están decorados. Entonces ahorita vamos a ponerle simplemente los detalles para que sean mucho más bonitos. Música 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 Música